Hola, soy David Ramirez, portavoz del aeropuerto Phoenix Sky Harbor con las últimas noticias de las preocupaciones sobre la calidad del aire ya que la FAA implementó rutas nuevas de vuelo. Escuchamos de un miembro de la comunidad que tuvo problemas para registrar su preocupación sobre la calidad del aire a través de la línea telefónica del Departamento de Calidad del Aire del Condado de Maricopa. Así que hicimos una investigación y descubrimos cómo hacerlo. Puede introducir un documento de queja en línea indicando la preocupación y solicitar contactos de seguimiento y o puede introducir una solicitud de registros en línea indicando su preocupación y solicitando los registros del Departamento de Calidad del Aire del Condado de Maricopa. Si sabemos que hay muchas causas de la contaminación del aire y esto es una gran preocupación para algunos residentes, pero aviones no son los contribuyentes principales de la contaminación del aire según el Condado de Maricopa. Aquí en la Tierra, Sky Harbor utiliza vehículos de combustible alternativo, un tren eléctrico y otros equipos eléctricos para mantener las emisiones del aeropuerto a un mínimo. Para obtener más información sobre estas iniciativas, visite la página del Medio Ambiente en skyharbor.com. ¡Gracias!